Colombia anuló las tarjetas de movilidad fronteriza a más de 300 funcionarios venezolanos afines al régimen de Nicolás Maduro. Este anuncio lo hizo el director de Migraciones colombiano, Christian Kruger. La medida se suma a otras sanciones internacionales como la adoptada ayer por los Estados Unidos, que revocó las visas a los miembros de la Asamblea Constituyente. Lo que queremos es que todos estos amigos de la dictadura del régimen de Maduro no se estén movilizando por nuestro territorio. Y en este momento esas tarjetas de movilidad fronteriza para más de 300 personas cercanas al círculo de la dictadura de Maduro no puedan seguir haciendo mercado en nuestro territorio. Vemos que están haciendo eso, ingresan, compran y se regresan, mientras que el resto del pueblo venezolano se está muriendo de hambre. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.